Y tinta. ¿Tinta? ¿Tinta vegana? Claro. ¿Tinta vegana, no? Por supuesto. ¿Y el jabón es vegano también? Sí. Es importante esto. Importantísimo, vaya. Para mí sí, lo más importante de todo. Me habéis pillado en la bañera a punto de afeitarme y cortarme el pelo. Os quiero comentar algo muy rápido. Por si alguien a día de hoy todavía no conoce chollómetro, os explico un poquito lo que tiene esta web. Tiene varios apartados y vais a poder encontrar prácticamente de todo al mejor precio del mercado. Cosa importante, tiene una aplicación móvil para que sea todo muchísimo más fácil, así que ya sabéis, descargarla. Tiene un apartado que se llama Totalmente Gratis. Aquí vais a poder encontrar promos de diferentes empresas que regalan productos y eso, pues totalmente gratis. Así que nada, si queréis ahorrar unas perras, ya sabéis dónde meteros. Esta web es top. Y ahora sí, amigos, vamos con el vídeo. Y que vivan los chollos. Bueno, pues estamos en otro vídeo del jueves. Como sabéis, estos vídeos hago lo que me sale del nabo. Y se me ha ocurrido jugar a cara o cruz. El ganador va a tener que tatuar al otro lo que le dé la gana. Normas. No se puede tatuar ni en la cara, ni en el cuello, ni en las manos. ¿Vale? Ni en el nabo. Por lo demás, ¿vale? ¿Aceptas este reto? Pero, ¿y no puedo saber lo que me vas a tatuar? De momento no. No será algo... Yo lo que tengo pensado no es ninguna putada. A ver si me vas a... no sé. No. No me vas a tatuar Joan Planas, ¿no? No. Te quiero. Bueno, vamos a empezar con esto. Venga. ¿Cómo lo hacemos ya? No, no, tira la moneda y ya está. ¿Qué quieres? ¿Hacer antes una orgía o algo? No, hombre, hacer a lo mejor de tres o algo así. No, no, no. Una cosa seria. No, no, no. Lo que caiga, cae. Un rapidín. Vale, elige. Yo... Esto es donde pone 50. 50 y 100, ¿eh? Escucha, donde pone 50 es la cruz. Donde sale la cara es la cara. En realidad, eso está mal dicho. Porque la gente cree que la cara es donde están las caritas por detrás. Pero en realidad la cara es la cara A de la moneda, que es el número. Esto es la cara. Y la cara es la cruz. Olvídate, no te líes. A ver, yo soy Cervantes, ¿vale? Quiero ser Cervantes. Eso es la cara. En realidad es la cruz. Yo soy Cervantes y tú el 50. ¿Vale? Tú el 50 y yo Cervantes. La tiro yo. Vale. Tírala en mi mano. Vale. Escucha, a ver. ¿Qué es lo que me vas a tatuar? No, no. Una vez que salga, yo te lo digo. Vale. No te voy a putear. Vale. Yo a ti tampoco. Vale. De hecho, te lo haré en una zona que no se vea. Si gano yo, te lo haré en una zona que no se vea. Vale. ¿Vale? Vamos allá. Espera, 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 espera. Repetimos. ¿No? Sí, una polla. Voy a repetir. Venga, que te tatuja. Espera, espera. No, no. Venga, prepara. ¿El qué? ¿El qué? Lo que te llamo siempre. Rockstar. Y una carita sonriente. Mira. Pero tú siempre sonríes. Y la gente lo sabe. A ver, elige. A ver, prefiero eso a un B. No, no. Yo te doy dos cosas a escoger. ¿Vale? Rockstar y una carita sonriente. Sí. O Roma Gallardo te quiere. La primera. Rockstar. Vale. Ya está, vamos. Ya está. ¿Qué opinan la tatuadora? ¿Tú crees que se le va a dar bien? Sí, claro que sí. Tiene mucho tacto. La máquina, vaselina para hidratar la piel, agujas, jabón y tinta. ¿Y papelito? Para que no te hagas cacota. Para que sea rápido. Venga, ya. Vamos allá. ¿Vamos allá? ¿Paro? Espera, espera. ¿Dónde me vas a tatuar? Ahí. ¿Dónde? ¿Pero en qué parte? En el sitio que se vea poco. No, mira. Yo pensé aquí. Porque tienes aquí una zona clara. Aquí. Ah, mira. Está bastante asquieta. Vale, me parece bien. Sí, es buenazo. Aquí. Vale. Rockstar. Aquí rock. Y aquí está. Hostia, tío. Y igual otro. ¿Eh? Rockstar es un poco raro. Ya, ya. Pero gane yo. Te jodes. ¿Qué me vives a tatuar Tommy? ¿Qué? Iba a dibujar un muñeco que dibujo siempre. Un muñeco más o menos así. Que es muy feo. Yo hubiera aceptado. Venga, voy a por la maquina. Venga, a ver. Yo creo que te va a poner mucho, tío. ¿Dibujarlo o algo así? Que no, que no, que no. Está diciendo que sí. Que no, hombre. Que no, que no. Que te lo voy a dibujar en la piel con un rotulador directamente. No te preocupes. Que yo ya vi a mi tatuador como lo hace. ¿Qué buja? Ya está puesto todo. Te voy a abrazar. Ahora sí está temblando el pie. Cállate, porque estoy nervioso. Cállate. De ahí a lo que quede. Es que ahora lo que voy a hacer, ¿qué es? ¿Una línea solo? Sí. La línea va a ser una. No va a ser una. Explícale como si es muy fuerte, muy flojo. Es que este me va a meter todo. ¿Cómo meto la aguja? ¿Hasta donde entre, no? Yo no voy a apoyar el plástico y el... Ah, no. Yo un poco tengo que meter solo, ¿no? ¿Solo un poco? Vale. Que tengo una arritmia, tío. Espera. Joder, puta. Quédate quieto. Va, va, va. Duele mucho, ¿eh? Cállate, cállate, que lo estoy diciendo muy bien. Hostia, duele. ¿De qué línea? ¿Me da bien? Estás apretando mucho, creo, ¿eh? Que no, joder. Quieto, ¿eh? Que ahora es la O y yo no sé hacer cien pulos. Lo supe. Quieto, por favor. Pero no lo hagas. ¡Cállate, joder, cállate! Que lo hago bien. Calle un poco, me cago en mi madre. ¡Uy! Vale, vale, perdón. Ya, ya. La puta vida me ha dolido tanto un tatuaje. En serio. Te lo digo de verdad, estoy sudando, tío. Calla. Exacto. No me ha dado lo menos. Es que te moviste, tío. Ay, tendría que haber traído los brazos. No, es que no veo. Te decía yo que no veía. Quieto, 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 quieto. Está casi, ¿no? Rob, ya está. Está, joder. Ah, tío. Hostia, la cabeza. Qué mal. Que dos chavales más mal. Que la voy a arreglar, tío. Que la voy a arreglar. Que es la primera vez que lo hago. Di la verdad. No está mal. No está mal. Apoya, apoya la mano para. ¿Qué hace aquí? Ya. Sí, 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 hombre. Sí, 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 sí. Lo arreglas tú, ¿no? Sí. Ni una sola pega. Ni una sola pega y se parte el culo. Más o menos está bien, ¿no? Ahora sí que eres un rockstar de verdad. Nada, mañana a un láser para que me lo quite. ¿Cómo arranca esto? A ver, mira. Ahí tienes vaselina. Aquí tengo vaselina. Esto lo tengo que mojar en la aguja. Esto lo tengo que echar en la piel, ¿no? Ahí lo coges y humedeces la piel. Vale. El pedal lo tienes allí. El pedal lo tengo aquí. Que es dar un toque y ya arranca. No toque dejar pulsado, ¿no? No. Vale. Una vez. Vale. Primero, coge la servilleta con la otra mano. Vale. Échate líquido. ¿Lo he hecho con la servilleta? Sí. Vale. Estoy muy nervioso. ¿Tú? Sí. Escúchame. Sí. ¿Qué hago? Cuando vayas tatuando... Voy limpiando. Vas limpiando. Vale. Hasta que no tatúen o limpio, ¿no? Vale. Quietín. Estate quieto, por favor. Apoya el brazo bien. Está. Imagina que la máquina es una pluma, ¿vale? Siempre sé si tiene que estar con la punta hacia abajo. Eso es. Para que la... ¿Hacia abajo? Ah, sí. Para que la tinta caiga. Para que la tinta caiga.